¡Eh! ¡Eh! ¡Suena, grise! Pegadito, mi amor, pegadito Un hombre delicto lo que pasa Un ingrato con mi pobre corazón Porque tu cuerpo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor De pensar que te atoraba, te atrevería Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas tan andan en la vida Sin el beso de tu boca yo me fui Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Llegué para este mar Mi cariño, mi amor, lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay tu lado que una gente en eso no se enterará Que ganó de mis amores, si dejaste de quererme Y por esas cosas tan andan en mi Que nadie sepa mi dolor Y por esas cosas tan andan en mi Mi pobre corazón Porque al marco de tus lindos ojos negros Alucraron el camino de otro amor Que pensan que te adoraban Y a tu lado como nunca me sentí Y con esas cosas claras en la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío que resistes Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Te perdiste para mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay tu lado que la gente De eso no se entregará Que no te olvides Que no te olvides Que no te olvides Misumí Que no te olvides Que no te olvides Misumí Que no te olvides Que no te olvides Que no te olvides Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente en eso no se enterará Déjame decir que tu pública me amoniza Se volverá de mí que nadie sepa Mis olí Más picadito, más picadito, más picadito, señores Ahora si no te gustan como se están cortando, señores Claro que sí Ahí le vamos a poner los aburres A todos los amigos ahí Fue, 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 sí, sí Fue, 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 sí, fue Que yo caigo muriendo, vaya muriendo Con este ritmo, se mueven todos Nadie se puede quedar parado Con este ritmo, se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Levanten todos, muevanten todos Levanten todos y levanten los brazos Con este ritmo, que está de moda Este es el baile de tu ganazo Con este ritmo, que está de moda Este es el baile de tu ganazo De tu ganazo, de tu ganazo A todos los volantes bailan con canquí a dos Y ahora todos dicen así, sí, sí Bailemos con el tuca, bailemos con el ganazo Bailemos con el tuca, 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 tu ganazo Bailemos con el tuca, bailemos con el ganazo Bailemos con el tuca, 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 tu ganazo Por este ritmo, se mueven todos Nadie se puede quedar parado Por este ritmo, se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Por este ritmo, que está de moda Este es el baile de tu ganazo Este es el baile de tu ganazo Con este ritmo, que está de moda Este es el baile de tu ganazo De tu ganazo, de tu ganazo A todos los volantes bailan contagiados Y ahora todos dicen así, sí, sí Bailemos con el tuca, bailemos con el alza Bailemos con el tuca, 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 tu ganazo Bailemos con el tuca, 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 tu ganazo Ahora se viene, oiga, oiga, pa' suena Ahí que suena, 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 suena La vota, la vota, la vota La vota, la vota, la vota Quítate ya la vota, vuélvetela a poner Y por la que te duele, debes hacerlo bien Y si la vota duele, debes hacerlo bien Y si ya te duele, debes hacerlo bien La vota, la vota, la vota La vota, la vota, la vota La vota, la vota La vota, la vota La vota, la vota Quítate ya la vota, vuélvetela a poner No importa, no importa, no importa, no importa, no importa Que te duele, debes hacerlo bien Si la vota te duele, debesalo ver bien Y cuando no te duela, te duela que no viene, que viene aquí la bota La bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota, la bota Vamos a ver si anda la chona por ahí Vamos a ver si anda la chona por ahí Y ya se hartó la bota, la bota, la bota A ver cómo suena, Anilito Vamos a ver si la chona suena Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice yo no sé qué hacer con ella Ya no va a los bailes y se compra una botella Ya no va a los bailes y se compra una botella Ya arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador Te la mira y le empiezas a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la coladita Y la chona se mueve Manimo que le toque Ella baila de todo Nunca con tu toque Bueno, señor Vamos a mover el bote Vamos a mover el bote Por ahí estamos leyendo Las pachas de Cususa, señores Al que baile mejor, dice Bueno, señor Hay divinas distintas también, señor Oiga, 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 oiga Oiga, 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 oiga Oiga, 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 como dice Vamos a ver, Fari Torres, como era para ver Hola Fanny, saluditos allí, a la cámara de Fanny Torres, para ir, ¿verdad? Gente que me dejo en Nueva York, señores. Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona, todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice yo no sé qué hacer con ella, y adiós a los bailes y se compró una botella, y adiós a los bailes y se compró una botella. Se ha arrancado un guito con la primera canción, y la Chona luego, luego busca al bailador, y la Chona luego, luego busca al bailador. La gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar, bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar. Y la Chona se mueve, y la gente le grita, no hay mejor que la Chona, para la que un ladita, y la Chona se mueve, y la gente le está bien, que ella va a ir a la de todo, nunca menos chocarte. ¡Ve, señor! ¡Dia, ya! ¡Saca! ¡Dia, ya! ¡Ve! ¡Jujuy! ¡A mover el voto, señores! ¡Ve, ve, ve! ¡Sue, su, 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 su! ¡Ve! ¡Buena, señoras y señores, sordito! ¡Ambos! ¡Hinchesito que ha venido de Nueva York! ¿Cómo está la cosa por allá? ¡Bueno, gracias! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡A la gente que ha venido de los ángeles! ¡Po no, está por ahí! ¡Levántenme la mano! ¡A la gente que ha venido de Virginia! ¡Ah! ¡New York City, señores! ¡New York City! ¡Ah! 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 ¡A la gente que ha venido de Cacao, pera! ¡Ja, ja! ¡A la gente que ha venido de los chiquillos! ¿Cómo suena? ¡Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Nos vamos con esto que dice Con la ropa que te pones Y mirar que estás muy joven Me dan celos y te pones a pensar Y mirar que ya estoy viejo Y me vas a cambiar por otra vez Opa que ocupa mi lugar Hace tiempo que te quiero decir algo Y aunque es cierto que dejan aquí a tu espalda Este burro viejo no me ha dejado Tú no vas a echar de carga al burro paldo ¡Muy! ¡Gracias! ¡Gracias! El tiempo que te quiero deshacerlo, y aunque es cierto que de casa ya estoy falto, ese burro viejo se arrepasando, yo no lo hace y se le cae el puro falto. El tiempo que te quiero deshacerlo, y aunque es cierto que de casa ya estoy falto, ese burro viejo no está recogrado, tú no vas a echarle mar y el burro falto. El tiempo que te quiero deshacerlo, y aunque es cierto que de casa ya estoy falto, a mi me dice un lito, que es una latina, y a todos los que nos dicen. A mi me dice un lito, que es una latina, y a todos los que nos dicen. A mi me dice un lito, que es una latina, y a todos los que nos dicen. Bueno, a ti, ahí estamos, a otro placer. Ser, 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 ser. Oye, me digo que la gente ya está bailando por ahí, con dichos chanchones. A mi me dice un lito, que es una latina, y a todos los que nos dicen.